Eh, solo destinada a morir. En un video ampliamente difundido en redes sociales, puede apreciarse el momento exacto de la apertura de la bóvedad donde reposa el cuerpo de Carlo Acutis. En él, puede versele vestido con jeans, tenis, una sudadera y sosteniendo un rosario en sus manos. Pero lo que más sorprende, es la expresión de su rostro casi intacto y lleno de paz, que hace parecer que el joven se encuentra simplemente dormido. Era un chico normal, jugaba fútbol, era fanático de la tecnología y los videojuegos, amante de los animales, pero tenía una fe enorme que hoy en día es difícil de ver, sobre todo en los más jóvenes. En un cuaderno escribió, La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. Carlo nació un 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra. Seis meses después, sus padres decidieron bautizarlo en Milán, Italia. Fue a partir de ese momento que en su alma nació el amor a Dios. A los 3 años de edad, ya le pedía a su madre que lo llevara a la iglesia para poder saludar a Jesús y llevar a la Virgen las flores que recogía en el camino. Si bien su familia era católica, no era practicante. Sin embargo, la pasión de Carlo a la iglesia y una niñera polaca hicieron que su madre redescubriera su fe en Dios. La eucaristía es mi autopista hacia el cielo, fue la frase que el chico dijo a sus padres luego de hacer su primera comunión a los 7 años de edad. Desde temprana edad, aparte de jugar con sus amigos e ir a la escuela, Carlos se interesó en ayudar a los demás. Dedicaba su tiempo en repartir comida entre las personas más necesitadas y ser voluntario en varios comedores sociales. Además de acudir a misa todos los días y dar catecismo de manera presencial, el joven usó su pasión por la tecnología para llegar a niños y jóvenes de forma virtual y llevarles la palabra de Dios. Tenía un proyecto virtual relacionado con los milagros. A los 14 años, Carlo creó la exposición de los milagros eucarísticos. En dicho proyecto, que llevó dos años de investigación y un recorrido por todo el mundo, estuvieron también involucrados sus padres. Por desgracia, su paso por este mundo duró muy poco. En octubre de 2006, Carlo comenzó a sentirse muy mal y se le diagnosticó leucemia mieloide aguda en su grado más grave. Fue hospitalizado y le dijo a su madre, de aquí no salgo más. Sin duda lo que más nos sorprende de la muerte del beato es que unos meses antes de que ocurriera logró predecirla. Un video muy conmovedor nos muestra al joven, si bien sorprendido, con una sonrisa en la cara y resignación ante su inminente final. Solo destinada a María. Ofrezco los sufrimientos que he de padecer por el Papa y la Iglesia para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Estas fueron las palabras de Carlo unos días antes de morir el 12 de octubre de 2006. Se le declaró venerable el 5 de julio de 2018 y sus restos fueron llevados a CIS casi un año después, siguiendo los deseos del chico de ser enterrado allí. A su funeral acudieron cientos de desconocidos, en su mayoría de bajos recursos. Personas que su madre luego descubrió, su hijo había ayudado en vida de forma desinteresada y sin que nadie de su familia lo supiera. Una de las predicciones más sorprendentes de Carlo es aquella que su madre encontró apenas unos días después de su muerte. Ella se despertó con una voz y corrió al cuarto de su hijo esperando alguna señal. En la computadora encontró un video que Carlo había grabado en CIS, tres meses antes de que le diagnosticaran leucemia. Cuando pese 70 kilos, estoy destinado a morir. Decía él frente a la cámara mientras miraba al cielo. Un hecho que no deja de sorprendernos. Ya que ese era su peso cuando su vida se apagó para siempre. Exactamente 7 años después de su muerte, el 12 de octubre de 2013, sucedió el milagro por el que la iglesia lo había atificado. Mateus, un pequeño niño brasileño con una enfermedad incurable y mortal, no dejaba de vomitar. En una ceremonia religiosa en la que se exponía un pequeño trozo de la ropa de Carlo, Mateus pidió en voz alta un singular deseo. Quisiera poder no vomitar más. Ese mismo día, ya en casa, el pequeño le aseguró a su madre que estaba curado gracias a Carlo Acutis, y desde entonces no volvió a vomitar. Para sorpresa de los médicos y de los expertos, Mateus se encuentra completamente sano y curado de una enfermedad de la que se supone no saldría vivo. Las imágenes del cuerpo expuesto de Carlo impactaron las redes sociales, y es que después de 14 años se encuentra íntegro y aparentemente incorrupto, además de que cuenta con todos sus órganos exceptuando el corazón. Sin embargo, el cuerpo que será visible hasta el 17 de octubre ha sido tratado con técnicas de preservación, utilizadas para poder exponer a los beatos y santos con dignidad. Ahora, 14 años después de la muerte de Carlo, el cardenal Agostino Ivalini le ha beatificado en Asís, Italia, el sábado 10 de octubre de 2020, en una ceremonia en la que ha dicho Queridos hermanos y hermanas, la iglesia hoy se regocija, porque en este joven beato se cumplen las palabras del Señor. Yo he elegido a ustedes y los he constituido para que lleven mucho fruto. Y Carlo fue y llevó el fruto de la santidad, mostrándola como meta al alcance de todos, y no como algo abstracto y reservado para unos pocos. Si te ha gustado este video y aún no lo haces, te invito a suscribirte a este canal, dar pulgares arriba y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias de vida.